Acortar destinos, ahorrar tiempo y dinero serán parte de los beneficios del nuevo paso multinivel entregado a la población este jueves por el presidente Salvador Sánchez Serena y el ministro de Obras Públicas. La obra consiste en un túnel que conecta la avenida Jerusalén con la autopista General Cañas, la construcción de dos puentes superiores y la colocación de una nueva carpeta asfáltica. Este es el nuevo El Salvador que estamos construyendo. Atrás quedaron las obras inconclusas, las carreteras pavimentadas de corrupción, el robo de los recursos del pueblo, el atropello a los derechos de los trabajadores. Mide 15 metros de alto y un promedio de 12 metros con 515 metros de longitud. Además de estos dos puentes, el segundo componente es el túnel, un túnel de 440 metros. Según el ministro de Obras Públicas, esta obra es producto de la política articulada de movilidad que busca reducir los tiempos de traslado que en el caso del comercio permite disminuir costos y contribuir a dinamizar la economía. Porque aquí en la región se pagan los más altos costos del transporte logístico. La ciudadanía en Mesoamérica paga un promedio de 17 centavos de dólar en promedio por kilómetro para transportar una tonelada de productos en contenedores. Esto es una restricción al crecimiento de la economía, al crecimiento industrial. Construyendo un mejor El Salvador. Representantes de la empresa privada reconocen el trabajo del gobierno y creen que se debe apostar más a este tipo de obras. Que es representativa del desarrollo económico de nuestro país y del esfuerzo conjunto que tanto sector público y privado deben realizar en beneficio de la población. Haber desarrollado juntos desde un inicio ayudó a que esta compleja obra se desarrollara de forma eficiente, evitando cierres de calles y facilitando la circulación de la enorme cantidad de vehículos que por aquí transitan. La obra tuvo una inversión de más de 17 millones de dólares y se concluyó antes del tiempo establecido en el proyecto. Las siguientes apuestas del gobierno son la construcción del túnel Masferrer y un paso multinivel en el Rancho Navarra. El paso multinivel acá en las Naciones Unidas vendrá a mejorar la fluidez de más de 45 mil vehículos que circulan a diario por esa zona. De acuerdo al presidente Salvador Sánchez Serén, esta es una muestra de la modernidad con la que deben construirse las obras en el país. Giovanni Rojas, Meganoticias 19.